¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con esta serie de curso-taller sobre cómo cobrar nuestras manualidades y todo, 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 todo lo que tenemos que saber sobre candivar o mesas dulces que es algo que está muy, muy en auge, muy de moda, muy arriba y la verdad que muchísimos de ustedes me han preguntado en el último año, muchas preguntas al respecto de los candivar, de los álbumes y de cómo poner el presupuesto justo a todo esto. En este vídeo vamos a hablar específicamente del candivar, ¿por qué? Porque vamos a ir al diseño, también se puede prestar un poquito a los álbumes, sí, también lo hago muy, muy similar, pero vamos a hablar siempre de candivar, es decir, yo voy a hacer mi diseño de mi candivar, ¿qué tengo y qué necesito para hacer ese diseño especial? Que sea único. Recuerden que la semana, ya llevamos tres semanitas haciendo vídeos de esto y en el primero les comenté sobre cómo inicié yo, cómo fueron todos mis inicios, cómo hice para tener la empresa que yo quería, para tener el negocio pequeñito que yo quería, justo el que yo quería y además les di varios tips cómo poder iniciarse en este mundo de fotos, publicidad y demás. En el segundo vídeo hablamos sobre presupuesto, cómo sacar el precio a nuestras manualidades, ahí hablamos no sólo de mesas dulces sino que también hablamos de álbumes y manualidades varias, así que si no han visto ese vídeo de presupuesto se los recomiendo ver porque está bastante bien. Y de tercero hablamos de contacto con el cliente, una vez que ya yo tengo mi cuánto voy a cobrar, que ya yo sé que yo tengo mi foto y que tengo mi empresa, ese contacto con mi cliente, cómo debe de ser y las cosas que debo de tener mucho mucho cuidado. Y ahora este cuarto vídeo va a ser sobre el diseño de mi candibar. ¿Qué tengo que hacer para que sea un candibar precioso? Muchos de ustedes habrán hecho ya candibar, habrán estado en contacto con ellos o si no hemos estado en alguna fiesta en las que haya alguno. Para mí su primordial es cuatro cosas. Lo primero, para yo establecer un candibar, bueno ese contacto con la clienta, yo tengo que estar oídos muy atentos a todo lo que quiere porque eso es imprescindible para yo crear el diseño que mi clienta quiere o que mi familiar quiere si es un candibar para un familiar, por ejemplo. ¿Qué es lo más importante? Bueno, para mí lo primordial son los colores. ¿Qué colores voy a utilizar y el estilo del candibar? Una vez que ya yo tenga establecida mi estilo y mis colores, que para mí es lo primero, ahí me voy a los printables. Sí, los famosos printables. Saben que los printables son muy famosos en este canal, tanto en los álbumes como en los candibar. Para mí mi mundo se basa a través de los printables. ¿Qué es un printable? Para quienes no lo conozcan, los printables son pues simplemente imprimibles, son diseños impresos en cartulina o papel o palina o el que ustedes quieran. Yo intento siempre diseñar mi printable, si no los compro, suelo comprarlos y muy pocas veces los consigo en la web gratis. Tengo un vídeo de cómo hacer printables en la web gratis, de dónde bajar los printables gratis. Les dejaré el enlace en la parte de abajo por si no lo han visto. Está muy bien ese vídeo porque les muestro un montón de maneras de bajar printables gratuitos, de diseñarlos y de modificarlos. Es decir, modificarlos es ponerle el nombrecito, feliz cumpleaños o mi primera comunión, Andrés, por ejemplo. Y de esa manera les muestro uno u otro programa para intentar editarlo. Se los dejo abajo. Eso es lo primordial. Mis printables. ¿Qué programas utilizo para diseñar mis printables? Muchas veces los bajo de páginas web que ya los vienen prediseñados. Tengo un par que se las he recomendado un montón de veces y además también los puedo diseñar. ¿Cómo los diseño? Bueno, bajo un fondo o los realizo yo misma en Photoshop y en base a esto lo diseño. Lo puedo diseñar en varios programas. Mi favorito es Photoshop. Para las que no manejen Photoshop, entonces yo les recomiendo un programa que se los recomiendo en ese vídeo que les había dejado en el enlace abajo que se llama PicMonkey. Ese es un programa súper sencillo, súper facilito de utilizar, que está en la web y es gratis. Hay una versión paga, que si pueden se paga una vez al año y es poquitito dinero. Si lo pueden hacer, se los recomiendo. Si no, la versión gratis también está bastante completita. Se pueden diseñar un montón de printables. Eso por un lado. Una vez que yo diseño mis printables, son más exclusivos, son más bonitos. Si no los compro o si no los diseño yo misma. Incluso hay printables que ya se descargan automáticamente. Si yo no les quiero poner el nombre ni nada, simplemente los imprimo y ya está. Importantísimo es la calidad de este printable. Y yo voy a poner en printables calidad como primer punto y yo diría único. En realidad son dos puntos, pero la calidad de este printable tiene que ser perfecta. O al menos intentar que sea lo más perfecta posible. ¿Y cómo garantizo la perfección de mi printable? De dos maneras. El primero es que tenga una buena calidad la imagen. Esto lo garantizo si compro el printable o lo diseño yo misma y coloco el tamaño que yo quiera. O también podría bajarlo gratis, pero asegurarme que la imagen sea en JPG muy grande y que yo la pueda modificar. Eso es muy importante, la calidad. Y lo segundo es en el papel en el que está impreso. Hay muchísimas variedades de papel en los que se pueden imprimir. Yo, yo, porque este es un vídeo mío, yo la imprimo en cartulina. Cartulina gordita, muy gruesa. Es una cartulina de 280 gramos o de 300 gramos. Esta cartulina la encuentro en imprentas. La compro en las librerías estas que son muy grandes, muy grandes. Pues ahí compro esa cartulina y la compro al mayor, blanca. Sin ningún otro color. También existen cartulinas con un poquito de textura o que tienen así como efecto papel acuarela. También queda muy bien. Solo que este tipo de papeles nos va a quedar un poco opaco el impreso. Eso depende del estilo que ustedes quieran. ¿En dónde debo de imprimir mis printables? Yo los imprimo en casa. Yo imprimo en casa en una impresora HP normal, de una grande que imprime una hoja muy grande. Yo tengo una impresora de cartuchos de tinta que incluso recargo en tiendas de recargar tintas para que me salga mucho más económico. También, si no tenemos impresora, podríamos mandar a imprimir en la imprenta. Quedaría mucho más bonito de calidad. O podríamos comprarnos una impresora láser. Las impresoras láser yo no las tengo, así que no es necesario. Los cartulina quedan lindos. Ustedes han visto las fotos, así que no hay necesidad de tener una impresora láser ni tampoco de mandar a imprimir a la imprenta. Si es de su deseo, lo pueden hacer perfectamente. Yo, con tener una imagen de calidad, que es lo más importante, imagen de calidad grande, que yo luego la voy a cambiar y que queda una imagen grande, a la hora de imprimir, esa imagen va a quedar bien. Si yo tengo todos mis cartuchos equilibrados y tengo todo perfecto y la calidad de mi papel es buena, yo voy a tener un printable de calidad. No es necesario ni una impresión láser ni una impresión en imprenta. Vuelvo a repetir, si ustedes lo quieren hacer, perfecto. Yo la hago en casa, en cartulina gordita, de 300 gramos. Me cuesta la lámina grande de 60 por 50, me cuesta alrededor de unos 0.50 céntimos. Compro 100 cartulinas, las compro al mayor y me salen en 0.50. Las 7 gorditas, de 280 a 300 gramos. Esa es mi recomendación. En tema printable, calidad, impresión y papel. Eso sería como lo más, 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 más importante. Una vez que yo tengo todos mis printables hechos, que ya yo los tengo todos en hileras recortados y demás, los recorto con perforadoras, a mano, intento invertir un poquito en eso de perforadoras, me han visto varias en el canal, me encantan. Y de esa manera es mucho más rápido y quedan perfectos. Así que cuando yo tengo todos mis printables, entonces ya voy a diseñar todo lo que es mi mesa dulce. Yo intento imprimir siempre alguna cajita alusiva al tema o simplemente compro cajitas o las hago yo misma y les coloco un banner, es decir, o un printable de estos redonditos que se colocan en la cajita. Una vez que ya tengo todos mis printables, yo mi siguiente paso es las cajitas. Ustedes saben que yo a mis mesas dulces les agrego un montón de cajitas. Es que me encantan. No, no los puedo evitar y a veces digo, no, Johanna, solo cuatro tipos de cajitas y termino haciendo ocho. Pero es que me parecen súper, súper, súper bonitas y preciosas y las amo y entonces yo quiero hacer un montón de cajitas. Conmuevo yo mis cajitas. Tengo tres maneras de hacerlas. Las primeras son comprarlas. Sí, no tiene mucha ciencia. El primero, las puedo comprar. ¿Las compro en dónde? Pues las compro al mayor. En tiendas de estos galpones grandes o las naves muy grandes en donde venden materiales de manualidad o de fiesta. Que las venden al mayor y venden, al mayor tampoco son mil, son 50, 100 cajitas. Las compro por Aliexpress que también hay un montón de cajitas preciosas y muy, muy, muy baratitas que también me han visto varias. Les he dejado el enlace a varias. Y también las compro pues en tiendas cercanas a eso como lo estoy diciendo en bazares chinos o demás. Ahí intento comprar muy poco porque son más costosas. Esa es la primera opción, comprarlas. La segunda es hacerlas yo misma. ¿Cómo las hago yo? Bueno, yo tengo la maquinita Sissip, que es una máquina de la Big Chop. Es una máquina que troquela, que le das a una ruedita, que cansa mucho, créanme. Y pasa el troquel a través de una cartulina básica y la corta. Entonces, esta máquina, al cortarme la cartulina también me la pliega y yo lo que hago es armar mi cajita. Es una manera baratísima, económica. Bueno, no sale a prácticamente nada porque la cartulina, yo compro a lo mejor un pliego de cartulina en 0,40 céntimos. Y de esa cartulina yo a lo mejor puedo sacar 10 cajitas o 6 cajitas. Yo creo que más, pero bueno. Entonces me salen a un precio absurdo, dándome un precio alto a la mesa. Es decir, dándomele mucha vistosidad a la mesa, aumentando mi poder de cobrar más dinero por un precio más bajo. Las cajitas son un ideal para eso. Esas son cuestiones de cajita. Cajita y demás. La otra, la tercera manera que tengo de hacer las cajitas es también cortándolas con la maquinita Silhouette. Eso ya es un poco más avanzado y ya son cajitas como más personalizadas. Yo suelo cortarlas con la Big Shop, que es la maquinita esta que troquela, o comprarlas en Aliexpress o en tiendas o Almayor. También viene muy bien. Eso sería como mi segundo paso. Los printables, las cajitas. Y el tercer paso ya sería todo mi atrezo. Yo tengo un cuarto de manualidades para mí y yo casi todo lo tengo a la vista. Bueno, intento. Entre el orden, porque soy súper ordenada. Necesito tener todo muy muy ordenado porque si no me agobio, mi creatividad como que no fluye. Entonces, yo intento visualizar todo lo que tengo y dependiendo del estilo, de la mesa, de los printables y de los colores, pues yo voy a utilizar mi atrezo. Yo tengo muy poquito, aunque parezca que digo mentira. Pero es verdad. O al menos a mí me lo parece. Yo lo que intento es cambiarlo un poco, por ejemplo, las cuencas de los frutales, por ejemplo. Los pinto, los vuelvo a pintar, los cambio de color, destruyo estructuras de madera y las vuelvo a armar. Cambio un poco las cosas que ya tengo y las intento modificar un poco. De esta manera no me lleno de cosas y cambio en todas las mesas. En todas las mesas siempre intento agregar algo nuevo, aunque sea ínfimamente económico. Como les decía antes, por ejemplo, este puerto retrato me ha costado 4,5 euros o 5 euros en el Ikea. Es precioso y simplemente con agregar este y hacerlo protagonista en la portada de la mesa, ya le estoy dando un toque distinto a mi mesa y estoy invirtiendo solo 4,5 euros a 5 euros. Entonces, intenten siempre variar, intercalar y no hacer siempre la misma mesa. Es verdad que mis mesas son muy similares todas, es mi estilo, pero si ven todas mis mesas ninguna se parece a otra. Intenten siempre como mover las cosas y si ahora lo puse en el medio, pues ponerlo a una esquina y así de esa manera la gente no se aburre ni se cansa. Cuando ya tengo diseñado todo esto que les estoy diciendo, que serían mis printables, mis cajitas y mi atreso, me voy al papel y ahí me hago como un croquis mental y lo dibujo de lo que yo quiero y de lo que voy a hacer. Porque de esta manera ahorro tiempo, porque no estoy llevándome todas las cosas, que mi marido me mata, todas las cosas al lugar para luego devolverlas, sino que llevo justo lo que necesito. Y además me organizo, porque así sé que me hace falta. O mira, me gustaría agregar esta cosa. O mira, es que tengo galletas, donas y tal. Y tengo solo dos platos, pues tengo que comprar un plato. Todo eso yo lo voy dibujando o lo voy haciendo en un croquis que yo solita entiendo y de esta manera me organizo. Cuando ya tengo todo eso, ese es como mi paso final. Eso lo hago prácticamente la última semana para escatimar detalles y ver qué es lo que me hace falta. Como último paso, chuches o los dulces. Cómo calcular o cómo comprar todo lo que necesito por cliente. Esto prácticamente sería un vídeo completo para él. Probablemente lo corte aquí y vuelva la semana. No, voy a decirlo aquí. Voy a hacerlo muy muy sencillito, muy rápido e intentar explicarlo en cinco minutitos. La primera cosa muy importante es saber cuántos invitados van aproximados. A ver, no es necesario saber que vayan 101, no. Como saber que van aproximadamente 100 personas es suficiente. Vamos a poner un ejemplo. 100 personas. Si van 100 personas, yo necesito que esas 100 personas coman y queden bien, en dulce. Yo jamás, y por favor no lo hagan porque he visto que hay personas que lo hacen, no da ganancias, ni es bonito, ni merece la pena poner 100 de cada cosa. O sea, no, no, no lo hagan porque no queda bien y después nadie come todo. O sea, yo no soy capaz de comer chocolatina, chuches, galletas, mufri, donut, no. Si me como, me como una magdalena o me como un donut. O como mucho, lo parto a la mitad y me como la mitad con mi marido, por ejemplo. Entonces, nunca poner de todo la cantidad de personas. Lo que sí es necesario es llegar a ese número para que cada persona coma alrededor de 2 a 3 piezas. Eso en cosas de postre. Porque luego está la variedad de chuches, que es infinita. Y entonces esa variedad de chuches la gente come y come y come y siempre sobra. Los chuches en España son esas gominolas que las venden en bolsas de kilo, de kilo y de 2 kilos. Yo suelo colocar unas, para unas 100 personas, suelo colocar unas 6 a 7 bolsas de 1 kilo. Es decir, unos 7 kilos de chuches. Pero estos 7 kilos son variados. Es decir, yo puedo poner medio kilo de rosita, medio kilo de rosita más claro, medio kilo de tanto. Y así, más o menos, para 100 personas, coloco aproximadamente unos 7 kilos de chuches. Y luego ya todo lo que es magdalena, tono y todo lo demás, ya lo voy disminuyendo. Por ejemplo, yo en galletas. Yo siempre, para 100 personas, si es una comida sobre todo, o una cena, que va a haber comida y que va a haber cena, la gente no come tanto. O sea, comen, pero que la gente ya está llena cuando llega a la mesa dulce. Entonces, yo intento colocar aproximado. Vamos a hacerlo en un ejemplo. 20 donuts, 20 magdalenas, 20 cajitas de palomitas, 20 galletitas. Y a lo mejor pongo 20 de otra variedad de galletitas. Ya está. Así. Es así de sencillo. No tiene más. No todo el mundo le gusta todo. Entonces, yo intento llegar a 100 con una variedad de 20 cosas distintas. Y lo que sí coloco mucho, que además me baja el costo y que me permite un rango de ganancia y que a la gente le gusta más, son chuches, que son todo este tipo de gominolas, nubes, que son lo que se pone en el pincho y en la barbacoa. Es que no me sé los nombres en los demás países. Pero intentaré ponerle fotitos. Entonces, todo ese tipo de cosas sí coloco más. 7, 8 kilos, incluso a veces dependiendo, pues coloco 10 kilos. Si quiere más chuches la clienta. Eso más o menos cuesta unos 40 euros aquí en España. Si te compras magdalenas unas 20, unas 12, unos 12 o 20. En conclusión, podemos decir que yo voy a colocar cantidades proporcionales a mis invitados, pero no voy a exagerar y tampoco voy a dejar nada debajo de la mesa. Muchas me preguntan también si coloco o dejo cosas debajo de la mesa. Eso no lo hago. Yo solo coloco lo que ven en la mesa. Lo que está en la mesa es lo que yo coloco. A menos que sea una petición muy muy puntual de mi clienta que quiera, pues tener más cosas debajo de la mesa. Eso aparte. Tampoco recomiendo colocar a alguien que vaya sirviendo los chuches o que vaya sirviendo los dulces o ponerme yo, porque entonces mi costo aumentaría mucho. ¿Recuerdan ese punto de presupuesto que vimos en el vídeo de la segunda semana en el que decíamos horas de trabajo? Pues yo eso lo tendría que contar como horas de trabajo. E incluso un poco más, porque estoy en mi casa, estoy al servicio del cliente, esa hora tendría que costar un poquito más. Y entonces bajaría mis ganancias o el precio de mi mesa sería alto. Esto solo lo consideraría si para mi clienta fuera imprescindible o fuera una petición especial. De resto, yo, las cantidades son aproximadamente, como les dije, unas 20 de cada cosa. 20 de dono o 12, suelo poner una docena para unos 100 invitados. 12 o 20, si parece poco. Todo depende de lo que quiera la clienta. Yo quiero pues que predominen los chuches. Pues no, yo quiero que predominen pues la bollería. Eso va a depender. 20 donos, 20 magdalenas, 20 galletitas decoradas con glasa, pues 20 cajitas de palomitas, 20 cajitas de chuches, otras 20 cajitas pues con galletitas dentro, otro platito con 20 galletitas más. Y así haría un aproximado de unos 200 variedad de cosas. Es decir, para que cada persona se coma aproximadamente dos variedades, o tres también podría ser. Y luego lo que haría sería poner muchos chuches. Que yo para 100 personas coloco aproximadamente unos 7 kilos. Que son más o menos unas 7 bolsas de chuches. De esas que venden en España, que son así pues cuadraditas y vienen con un montón de chuches dentro. Eso sería mi cantidad o lo que yo voy a colocar de chuches. Todo lo que yo gasto pues lo incluiré en mi costo de materiales. Que como saben lo expliqué perfectamente. Además que nos alargamos un poquito en el vídeo del presupuesto. Otra cosa que también me preguntan mucho es si yo dónde compro los chuches. Bueno, los chuches yo los compro en unas naves que hay en mi ciudad. Son unas naves de chuches. Es decir, venden al mayor. Al mayor no quiere decir que me van a vender 100 cajas de chuches. No. Al mayor es simplemente por comprar más de 5 bolsas de esas de chuches. Pues ya me venden al mayor. Y una bolsita de chuches me cuesta unos 2,50 a 3 euros. Hay unas de 4 euros. Hay unas de 6 euros. Pues ya dependiendo. Estas traen a veces 2 kilos, 2 kilos y medio. Por eso les digo. Yo intento coger un poquito de cada chuche. Luego guardarlos muy herméticamente. Y guardarlos hasta mucho antes que se caduquen. Yo suelo tirarlos antes de 6 meses que se caduquen. Intento colocarlos todo fresco. Pero si es verdad que si a lo mejor hago mesas muy esporádicas, a lo mejor en un mes o dos meses, pues compro los chuches y los vario un poquito. Los chuches no se estropean, así que prácticamente nunca se estropean. De hecho he dejado alguna vez un chuche para probar una semana y no les pasa nada. Es horrible. En conclusión, todo mi diseño de mi mesa tendrá que ser con los printables, luego haré cajitas, luego todo mi atrezo, por último mi diseño y organizar mi mente de todo lo que yo quiero poner en esa mesa. Y como cuarto y último punto será todo lo que tiene que ver con las cantidades de chuches y demás. Una vez que ya yo establezca estos 5 puntos que les había hablado al principio, voy a poder hacer y organizarme muchísimo mejor con las mesas. Esto vamos cogiendo experiencia a través de los errores. Espero poder ayudarlos para que cometan lo menos posible. Y como digo yo muchas veces, no pasa nada que de los errores se aprenda y siempre son buenos. Si siempre cometemos el mismo error es porque algo tenemos que aprender de él. Algo tenemos que aprender de ese error, algo tenemos que volver a retrasarnos un poquito y ver qué es lo que está pasando. Y si no funciona también irnos un poquito hacia atrás y ver qué es lo que pasa. A ver si somos nosotras, si somos nuestra manera de comunicarnos o qué es lo que pasa. Todo en esta vida yo creo que pasa por algo y tenemos que intentar ver el lado positivo. Así que si cometes algún error en alguno de estos 5 pasos no pasa nada porque habrá otra segunda oportunidad y una tercera y todas por delante para hacerlo bien. Les mando un beso muy grande. Recuerden que tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas, página de Facebook que se llama Bellas y Creativas. Y siempre recuerden poner manita arriba si es de su agrado y suscribirse a mi canal. Ya el último vídeo de la semana que viene y va a ser de el montaje y el desmontaje de la mesa dulce. Todo eso se los voy a ir explicando un poquito resumido de todo lo que hay que saber. Espero que estos vídeos les estén funcionando. Yo la verdad se los hago con todo, 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 todo mi cariño. Un besito. Adiós. 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 Adiós.